Toyskidianos Esta sección vamos a jugar y hablar exclusivamente sobre videojuegos Videojuegos tales como Minecraft Angry Birds Sonic 1 y 2 y CD Pac-Man Entre otros aparte como Blu-Ai El On Playground Talkington, etc. Así que, espero que lo disfruten No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones Y dejar un buen like y un comentario Nos vemos Toyskidianos, chaucito Y para finalizar Les dejo, con la intro nueva del canal Si, ya va la sexta vez que la cambio No mamá